Según lo poco que se hablaba por teléfono, él estaba en La Rioja. Una mujer que en aquella época tenía 17 años y trabajaba en el Hotel Edén, todavía recuerda claramente sus años de servicio y la gente para quien trabajaba. Eso ya fue dicho siempre acá, que ellos eran nazis. Siempre nos han dicho que eran nazis ellos. Hasta el final, que ellos murieron, todavía les decían que eran nazis. Y ellos tenían muchas cosas de él ahí en la casa, muchas cosas. Y hubo cartas que se las han entregado a Córdoba también, que las han visto. Había muchas fotos de él, todo en la casa. Según el FBI, si Hitler hubiera viajado a la Argentina, este habría sido su destino. En cualquier momento que el Führer tuviese problemas, encontraría refugio seguro en la falda, donde ya estaban hechos los preparativos necesarios. Katarina Gamero confirma todos los miedos y sospechas del FBI. Luego de la caída de Berlín, tras la investigación británica y las dos investigaciones soviéticas de la muerte de Hitler, Katarina afirma que Adolf Hitler llegó al Hotel Edén en 1948. Después de la guerra, estuvo en la casa de familia. En el hotel ya no trabajaban ellos, no estaban en el hotel ellos. Katarina recuerda claramente la visita de Hitler. Bueno, yo lo que recuerdo de él, él llegó una noche, se ve que el chofer lo trajo, yo no... Estaba en el tercer piso. Katarina incluso recuerda las comidas de Hitler. Tuvimos orden de llevarle el desayuno, pero dejarlo en la puerta, golpear la puerta y dejarla en la bandeja. Comía bien porque lo que le poníamos venía vacía la bandeja. Bueno, ahí la mayoría de la comida siempre han sido todas alemanas. Lo que más se servía esos días era un, supone él, los suflés de queso, los katofe pufa, como decían ellos, con el puré de manzana, todas comidas más bien alemanas. Según Katarina, el Hitler de los Andes era exactamente igual al que todos imaginaban, aunque ya no tenía bigote. Se le sabía que se los había sacado. Ahora la peluca sí, porque era una peluca la que él tenía, no era pelu. Cuatro pelitos así, pero se veía que era una peluca. Era una casa que entraba gente, todos los días salían, pero eso fue privado, tres días privado arriba. Pero abajo estaba normal, como todos los días. Ya me entra. Porque al tiempo, la señora lo comió, me dijo, usted lo que vio, haga cuenta que no vio nada. Y la manera que, entonces yo a los pocos tiempos, vino el chofer y siempre me cargaba, mi chofer y le digo, ah, dice, vos no viste nada y yo no vi nada. Entonces, eso no, fue como si no habría pasado nada. Fue una cosa muy, muy secreta, muy, muy, pero como habían pasado tantos años, a mí me importa un pepino. Y si no lo quieren creer, que no lo crean y chao. ¿Qué quiere que le diga yo? Yo digo, le digo lo que vi nada más. Como en todo gran misterio, la historia de Catarina tiene un final enigmático. Y arriba del pan de azúcar había unas casitas alpinas, que eran de madera, no yo creo que no existen más ya. Como a los 15 días, la señora me dijo que teníamos que hacer una visita. Y fuimos nosotros con comida todavía acá y estaba él ahí. Según lo poco que se hablaba por teléfono, él estaba en La Rioja. Según lo poco que se hablaba por teléfono, él estaba en La Rioja. Según lo poco que se hablaba por teléfono, él estaba en La Rioja. Según lo poco que se hablaba por teléfono, él estaba en La Rioja. Y después desapareció de acá. Si el hombre que vio a Catarina era Hitler, la persecución del FBI fracasó. Los acontecimientos que ella describe ocurrieron mientras jefes nazis como Adolf Eichmann y Josef Mengele llegaban a América del Sur. Y fue recién a mediados de la década del 70 que los oficiales de inteligencia estadounidenses cerraron el caso de Hitler. ¡Gracias! ¡Gracias!